¿Qué amigos los cantoleanos? Esa canción nació porque yo soy fan de las películas de Will Smith es uno de mis actores favoritos la calidad y la seriedad que él pone en todas sus caracterizaciones es algo que a mí hace que me fije y que vea varias veces las películas compro un video y las veo varias veces y después de ver esa tan interesante que se llamaba Soy Leyenda pues viendo que estas rolas no dejaban mucho pensé en hacer como un guion cinematográfico para hacer Soy Leyenda y esta canción viene a ser como el resumen en el que de pronto en una cápsula de una nave interclatanaria despierta desnudito desnudito Will Smith Rafaelito y entonces se da cuenta que él es el último sobreviviente de la raza humana y que viaja en esa nave por el espacio federal a la búsqueda a la búsqueda de un planeta donde colonizar y reiniciar la especie humana y esto es en un superavión en un superavión Haja Haja 달 de tener su carilla, despertó por fin, el soñador, abrió la escondilla confundida, en su captura, en la nación, despertaba en la orilla de uno, se despertaba, luego pensó, luego abierto mi mambo, por dos cien y tres años, luego abierto mi mambo, por dos y, flotando, superpadrón, lejos del sol, con un chiquisjeto en la cabeza, con un penas de la mar, con un mar y tu planeta, y se limpia, rebajando todos los secciones, buscar un nuevo plan de jahuala, qué pardo a su encanto, Música Así es que ya es lo que sufrí, a la sacra que está despeado y a la gente se volvió a despejar. Me gusta con ansias, vamos a olvidar que no, 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 no. Y aunque a un infusianito, le da cifal, no, 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 no. Y aunque a un infusianito, le da cifal no comenta, el hielo supremo y ahora y dentro de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!